Un gusto estar acá y retomar este ciclo de seminarios 2022, que en esta segunda etapa del año vamos a tener esta edición especial para los 80 años del Instituto de Estadística. Y como invitados especiales tenemos a los profesores Ariel Dabriez y Miguel Galmez, que ambos son el estado de esta facultad, que fueron docentes. El profesor Dabriez fue profesor titular de Macroeconomía, de Economía Matemática y también realizó tareas en diversos cursos del área de métodos cuantitativos. Fue docente del Instituto de Estadística en el periodo 61 hasta 1984 y director de la Dirección General de Oficina de Estadística Asistencia, que hoy es el INE, entre el año 1968 y 71. También fue director de la Oficina de Planes y Presupuestos, OPP, en tres periodos, entre el 85 y el 90, y luego desde el 1995 al 2003. También tenemos el agrado de tener al profesor Galmez, Miguel, que todos los conocemos, profesor titular de Estadística y también en diversos cursos de métodos cuantitativos. Se integró al Instituto de Estadística en el año 67 y luego tuvo una interrupción entre el año 74 y el 85 para volver a ser el director en el año 1988, después de su regreso. Y fue electo de cano de esta facultad en el 98 y religión en el 2002. Los profesores aquí nos van a presentar el modelo de simulación para el estudio de la inflación en Uruguay. Y bueno, muchas gracias por aceptar esto. Bueno, gracias a ti, Alejandra. En primer lugar, quiero hacer una aclaración. Yo entré al Instituto en el año 67, como recordaba Alejandra, y se estaba realizando el modelo, pero no trabajé en el modelo. De manera que, por supuesto, que participaba, etcétera, que sabía lo que estaba haciendo, pero no trabajé en el año. De manera que, los otros días, cuando hablamos con el, lamentablemente, uno de los compañeros que trabajó en el modelo, que fue el profesor Roberto Barriola, está mal de salud, no puede participar. Juanjo Vilanova, que está acá presente, fue el otro que participó en el modelo, el otro compañero del Instituto. Juanjo está alejado de la actividad académica. Entonces, con Ariel quedamos en que, como yo tenía el libraco este, que fue el de la publicación del modelo, y lo había leído, lo había más o menos estudiado, yo, atrevidamente, hiciera una presentación con las principales características. Pero, nos pareció adecuado con Ariel, que él comenzara con algo así como los modelos de simulación, el entorno que se estaba viviendo en aquel momento, el país y demás, y después, en la medida que vayamos progresando en las características del modelo, él, por eso, eso fue lo que combinamos el segundo día por teléfono, así que lo desparé. Buenas tardes. Encantado de encontrarme con muchos de ustedes, y ya habrán notado que tengo derecho como docenta a ser apuesta. No mencionó que había sido profesor de Econometría, de Metodología Económica General, del cual fui profesor de casi todos los asistentes. No hay el primer estudiante que fue Ariel Banda, porque fue uno en la primera clase, Ariel Banda y no está Ariel Banda. Así que los más viejos son alumnos del 66, alumnos del 67, etc., pero sí de Econometría. Bueno, eso les marca, digamos, hasta con el número de alumnos, que vamos a hablar un poco de lo que, reflexionando 60 años después de los hechos, lo miro como algo así como la prehistoria de estadística y de la Econometría en la comunidad. De hecho, yo fui alumno de estadística, ayudante de estadística, cuando enseñábamos estadística definitiva, que es algo así, que es mucho el 10% de lo que era estudio. Y hablando de logaritmos para hacer los cálculos. Hablando de logaritmos para hacer los cálculos, e incluso consiguiendo máquinas prestadas en diversas empresas, en mi caso fue de Onda, pero para poder hacer los cálculos, los cálculos más avanzados, que era regresión en una variable. Entonces nosotros que teníamos serias críticas al director, al profesor de aquella época, no tuve profesor de estadística, porque le hicimos huelga en el año 58, porque pedíamos que viéramos todo lo que nos faltaba, que era regresión en más de una variable, para tener idea de lo poco que sabíamos. Afortunadamente ignorábamos lo ignorante que era, porque no sabíamos, tal vez, si señalaban el 9, nosotros teníamos noticias que había un 10, pero el otro 90% ni sabía. Y algo así pasaba también en el tipo de computación. Normalmente las máquinas en una facit, que se hacían dando cuerda así, era más innovadora, es una cosa brutal. Las Frieden, que eran eléctricas, se ponían enchufes con 50 máquinas, se sacaban todos los tapones, para hacer los examenes. Y Vilanova, perdón, Vilanova había inventado con las Frieden, unos cálculos, que al poner la máquina, bailaba el chaleño. ¿Verdad? No, pero además seguía el ritmo. Entonces, eso le da idea de dónde estábamos. La máquina de calcular, el cálculo numérico, demás, pero había ya especialistas en cálculo numérico en el mundo. No hay prácticamente la vida. El cálculo numérico, aunque se veía algo de cálculo numérico, y algo de probabilidades, no era para estadística, básicamente era para matemáticas, audiencia y actualidad. O sea, estudiamos probabilidades para saber que el gula de la tendencia es mínima, fórmula del seguro, así que más no serían los sistemas de seguridad social, más que ahora estamos mucho más de moda de vuelta, pero digamos que la capacidad de cálculo era muy limitada. En este ejemplar que mostraba Vilanova hoy mencionaba que el equipo que había, cuando ya se había hecho el censo, después de 55 años sin hacer el censo, Descubrimos que había una máquina, la 1401, que tenía 8.000 posiciones en memoria. Ahora tiene 2 millones o 5 millones en la maquinita de mano. Pero ya tenía hasta 16.000 posiciones. Con eso procesamos la muestra, en la institución estadística, en el otro trabajo, del censo de población. Pero ya, digamos, cuando empezamos a movernos, ya habían aparatos más grandes. Hablaba de que había una serie de máquinas. Las 3.60, las 3.60, 40, que eran las que se usaban en esto. Y empezaron a haber la preocupación para el uso de esto y el desarrollo de cálculo numérico, la utilización de equipos, tanto para la econometría imposible, hacer estimaciones, calcular, hacer algo como estimación por doble mínimo cuadrado. Con métodos más de la institución imposible, ¿no? Se decía, bueno, estos son métodos teóricos. Y tienen algunas propiedades, pero son teóricos. Pero a la práctica hay que hacer cosas. Pero entonces empezaba la preocupación por eso. Y en la facultad, primero, que no había nadie que supiera manejar ni una computadora, ni programas. No había computadora, aparte. O sea, ¿para qué enseñar a manejarla si no había? Pero entonces la preocupación de esos años estaba en ese tema. Y como había muy poca gente en matemáticas, en particular, egresado de la facultad nuestra, nadie que se le hizo la matemática, se me ocurrió que yo estaba en el medio de todo. Entonces se creaba una comisión para el estudio, para comprar computador en la carrera, y se ponía ingeniero, algún médico, a Carlevaro, que es por redecano, y se economía yo porque estaba. Entonces empecé a trabajar, a empezar a comprar alguna máquina. Y como siempre, Argentina a veces tiene... Sadofis, ¿no? Sadofis, ¿no? Sadofis, no hay instituciones. Sí, sí. El tema que Argentina, si te voy a mencionar, que a ver, no me lo voy a hacer. Nada más que si hay 28 años, no se exageran. No, no se exageran. Nos adivinamos en memoria. Había habido lío en Argentina, como hay de ellos seguido, y a veces tiene efectos favorables para Uruguay. A principios de este siglo, fue por ejemplo que se vinieron todos los productores sojeros a Uruguay, Uruguay no había podido producir nunca bien soja, y empezó a ser un gran exportador de soja, gracias a los que venían de Argentina. Como no teníamos a nadie que sabía computación, el amigo Onganía y su lío por el año 64, tuvo la acción en la Facultad de Matemáticas y todo eso, y terminó desembocando el doctor Sadofis, que era experto en todo esto, en computador, acá en América, en la mano en coche, quedó como asesor de la comisión, que estaba por barro, lo que no sabíamos era integrar, el que sabía era decisión. Bueno, en esa época entonces pudimos, se hizo una licitación y se terminó comprando un equipo que era 360, pero 44, que era un modelo especial para investigación y para educación, más potente, pero con la prohibición de hacer trabajos que no fueran, que fueran comerciales, solamente trabajo individual. Afortunadamente, como la dirección estadística, en ese momento estaban cargando la dirección por ahí para el 78, cuando se compró la máquina, tenía trabajo para hacer, pero no tenía plata, muy poca plata, y la universidad tenía una máquina, pero no podía cobrar, pero pudimos convencer a la IBM, o pudieron convencer a la universidad, de que hacer, procesar el censo en una tarea académica. Y entonces el censo fue procesado por una sola persona, dos. El ingeniero, que era un candidato a ingeniero, era estudiante de GONES, que hace poco le dieron un reconocimiento, y solo con lo que hizo en el censo, hizo todos los programas, lo procesó con la ayuda de un portero de estadística, que lo que hacía era abanicar las hojitas, las hojitas corporadas, para que no se pegaran en la vida. Y sacaban las cucarachas, los muertos que había en los archivos, ¿por qué? 63, 63. 63, pero 68 no estaba procesado, y lo que teníamos era el equipo, bueno, el periodo de dólares, la referencia era de 8.000 dólares, y menos que había cobrado como 30.000, y no había. Bueno, acá hicimos un convenio, con la comisión, pero era público, estaba adentro del TOCAP, no nos pueden acusar nada, y entonces, por los 8.000 dólares, lo procesaron. Dos millones de pesos, a dos cincuenta, eran 8.000 dólares. Y entonces, con esta persona, pudimos procesar el censo. Pero aparte de eso, la gente estaba vinculada a temas de cálculo de mérito, y vino el interés de poder usar eso. Lo que iba a haber en el futuro, no podíamos avanzar. Pero con vistas a la posible disponibilidad, empezamos a trabajar en un modelo que integraba el Instituto de Economía, que eran los que suponían que sabían Economía, con los de Estadística, que suponían que sabíamos algo de Estadística, de uso de matemáticas, algo por el estilo, y con el apoyo de la Facultad de Ingeniería, de vuelta, porque no había quien en la Facultad de Estadística, que era nada de manejar computadores. Entonces, hubo una especie de alianza muy lineal, porque por el Ministerio de Economía, por el Instituto de Economía, había un contador que era ayudante de Econometría, además, en su momento, que era Juan José Pereira, que era el representante del Instituto de Economía. Y el resto del Instituto no se preocupaba con él, no pensaba que era algo totalmente fuera de lugar, que no tenía nada que ver con la realidad uruguaya. No se preocupaba. Se veía que era Juan José Pereira. Y por el Instituto era yo, y de vez en cuando miraron, ¡Ay! Eran estudiantes! Pero lo cierto es que en ellos empezamos a armar, tratar de armar algo. La referencia siempre de un señor Holland, que había escrito un libro sobre utilización de computaciones, modelos, en armar en coche, y a través de ese nombre de Sadov, que son conocidos, tomamos relación con argentinos, que trabajaban en esta área, muchos más avanzados, pero básicamente especializados en cálculos numéricos. No eran de economías. No eran de economías. Y con alguna universidad que terminó siendo la universidad de Yale, que vino el profesor de la materia, que había publicado libros sobre esto, pensé, y por otro lado venía el señor Óscar Barzásky, que era ingeniero, básicamente, y que era especialista en cálculo numéricos. Ahí que se lo decimos por la presentación, porque, vistos que había posibilidad de cálculo, hicieron algo que hubiera sido el placer de Jorge Blanco, otro amigo del Instituto de Estadística, el anterior Mario Sayu, que era introducir la probabilidad en los modelos económicos. La realidad no es la ciencia, no es exacta, los modelos matemáticos son una esquematización de la realidad, pero para aproximarse un poco, habría que poner que los hechos ocurren en promedio así, pero con cierta instrucción. bueno, ¿sabes qué compañía introdujeron todas esas variables en la conclusión aleatoria? La obligación de equipo no era de 10 años y nosotros de los 10 años ponemos una tasa de motivación de 10% o un lambda si es en tiempo continuo y con eso aplicamos. No, no, ponían una distribución de probabilidad y distribución de probabilidad en las decisiones y en la evolución de las cosechas y demás. Bueno, era infernal. además estaba muy actualizado de la gente que había estudiado mucho y nos hacían referencia habrán leído ese trabajo decía era un trabajo publicado en el mismo año 65 en Holanda en holandés. No entendíamos nada pero decíamos bueno, sí, sí, será cierto no, no, no leímos. Bueno, ese trabajo tiene tal aplicación de la distribución de tal y tal y todo con poderes. Bueno, nos tranquilizó de cierta manera cuando le preguntamos ¿y qué resultados se habían obtenido? Ahí vino la cosa no habían nunca llegado a obtener una serie de valores positivos de producción. Con esa variable aleatoria jugando lo loco es decir, las restricciones reales de las igualdades que hay en un plinio y las limitaciones de que no se puede tener pérdida de forma indefinida y demás limitan los valores. La variable aleatoria chocaría pero enseguida hay un contra cosa. No se aplicaba eso, nunca pudieron encontrar precios ni producción positiva. Tanto aparecía que los precios eran negativos y las producciones negativas. Bueno, entonces dijimos bueno, vamos a tener que hacer algo más sencillo porque así no avanzamos. Y ya tengo que reconocer porque yo no tenía ni mucha confianza que curiosamente alguien que no se dedicaba nada a esto pero era economista. Yo no sé si era chino pero trabajaba en China en la Cepal. Nosotros lo conocíamos por el Soribar que trabajaba en la Cepal y vino en la Cepal y ahí lo solía en todo porque él pensaba como un economista no persona experta en cálculo numérico. Los precios se determinan de tal manera tienen tales límites no pueden ser negativos la disculpación la variación de esto no puede ser mayor que el stock la pérdida de la desinversión no puede ser más grande que el stock y cosas por el estilo. Entonces poniendo esas limitaciones que son todas no linealidades que en un modelo matemático no funciona porque no hay no hay linealidades no se puede resolver pero sirve para el cálculo numérico simplemente cada vez que aparecía un tope y volvía el modelo se alineaba de alguna manera y ahí pudimos armar un modelo mirándolo en perspectiva como alguien nos dijo ¿y dónde está el dinero acá? No pusimos dinero a ningún lado salvo en algún momento como dinero con la teoría que había en la época que el dinero se adaptaba cuando había mucha inflación se emitía más y si había poca inflación caía en emisiones el dinero era una variable adaptativa digamos si había tiempo cambio fijo en realidad el dinero se adaptaba pero tipo de cambio fijo cuando inflación no hay puede haber parecido al fijo pero un tipo de cambio rectante por mil de evaluación en Google las mil de evaluación aparecieron en el año 73 72 72 y en Brasil un poco antes en el 68 y en el 69 porque empezamos nosotros en el 64 y en el 65 no existía ni el mecanismo entonces hicimos un modelo en definitiva con muchas ecuaciones con solo tres sectores choca mucho con los modelos grandes de insumos productos que tenían hasta 80 sectores y 6.400 variables pero todos proporcionales todos o lineal cosa que tuviera sufición pero al no ser lineal cuando pase de tres a cuatro ocasiones revite que la solución no sirve y entonces con cálculo numérico pudimos avanzar en esto años después Rosa se mandó su pruebita en la contaduría generación consiguió otro modelo exterior de de IBM por el cual procesamos también para tratar disimular la economía uruguaya en la contaduría general yo como director estadístico me iba a trabajar en la contaduría para trabajar con modelos ya entonces era más de 73 bueno ahí nos dedicamos a otro modelo este modelo este modelo era básicamente lo que se llama modelo por inflación de costos el índice de precios surgía de promedio de precios y los precios se formaban de acuerdo con los costos con un margen de ganancia y con una corrección por exceso de demanda de precios positiva negativa si la positiva aumentaba sería negativo el precio inferior al que resultaba de precios de precios y luego cuando la inflación se aceleró cuando empezamos cuando empezamos la inflación estaba en 20 a los años estaba en 85 y en el 67 estaba en 140 y en el junio del 68 estaba en 180 y después estuvo en 1 y medio bueno ese tipo de cosas un modelo pero para reproducir cómo se avanza con una inflación de costos que crece cuando se sumen los costos cómo se pasa de 40 a 80 con una inflación de costos entonces inventamos algo que ya más o menos se está inventando en el mundo porque no se sababa mucho en el mundo cuando se hablaba de expectativas había alguna referencia expectativa en el libro de Keyner había referencias en la inflación podía ser autogenerada con los ojos como dos de oro porque no sabíamos qué era eso y lo que se había empezado a usar en la mediada de los 50 eran las expectativas adaptables que se adaptaban de acuerdo con el pasado pero si antes hubo 10 y después 20 y se adaptan a lo que se adaptan en el promedio en el 2020 15 los cuantos a 40 entonces inventamos que el precio sería este más la expectativa de aumento de precio que si era el cociente de los precios anteriores o de los anteriores y nos metimos a lo que nos metimos de los anteriores eso viene a ser algo así como una expectativa racional que el primer artículo escrito en la revista de la circulación fue por el 64 y la aplicación fue en el 80 nosotros empezamos a pedal como quien dice en el 65 cuando vimos que la inflación se iba a 80 a partir de 40 y con qué con inflación nosotros no funcionaba tenía que haber algo entre medio que operaba nosotros operó fue una crisis bancaria una emisión y la gente que esperan de inflación les pasa como en Argentina que un año tienen cuatro de inflación a otro de seis y ahora están hablando casi ocho en un mes y eso ahí no es adaptable eso es perspectiva pura o sea hay dinero circulante esperamos que los precios suban la gente no quiere tener bueno este modelo innovamos poniendo en la ecuación que los costos promedios más el margen de ganancias más el efecto de demanda más el efecto posible de replique de la inflación anterior de alguna manera elevamos al cuadrado pero era como proyectar la inflación corrigiendo el efecto de trabajar todo con el pasado bueno y con eso hicimos una proyección que parece que dio resultado concretamente yo recuerdo en el 71 cuando cambiaba el gobierno se me ocurrió hacer el modelo que está ahí bueno 71 71 cuando era entonces y la inflación había sido 20 en el 70 y corría el ritmo de 30 y poco en el 71 y a mí me dio que el modelo daba para el 72 un piso de 70 no podía creer 70 vamos a tener 70 bien y bueno lo que pasa es que hubo un aumento de salario en octubre puesto que había habido tanto y terminó siendo 94 si el aumento de salario andaba por 70 y poco ahora como escribí geobismo acá se recomienda que no se use este modelo para proyección porque sirve para comparar distintas distintas políticas y ver cuál efecto cualitativamente distinto pero no el monto total eso es un tiro al aire pero tenía que hacerlo tenía que hacer para pensar que iba a pasar el año que viene y de alguna manera alguien que me ha dado día para que vean que los ciudadanistas no sean econometristas ni matemáticos ni matemáticos el profesor Mario Buque era profesor de Historia y Pensamiento y a su vez había sido en el 67 el primer gerente general del Banco Central era asesor del Banco de República pasó al Central y cuando se escribió al Banco Central entró y me dice el año que viene ya por el 60 71 la inflación no baja de 40 o 50 ¿por qué? por el aumento de gastos que votaron la rendición de cuentos que había provocado entre otros la renuncia de Ramón Díaz con el director de con ese gasto público en términos nominales si supone una inflación de 20 significa un aumento de gasto público del 40% en términos originales eso es invalcable y la producción no puede subir más 2 o 3% entonces la inflación se va a escapar a niveles la única manera que puedan pagar es el en la cabeza no tenía necesidad de eso tenía el modelo simplemente el gasto público no había cómo financiarlo porque era recaudación sin inflación sin inflación no había cómo recaudarlo no había recursos al crédito había que como loco o permitiendo inflación para poder recaudar algo ya sin mirar el modelo había dicho que esto con menos 40 o 50% y al principio del 71 había algún tipo contra de prensa y nuestro amigo Cerveto del instituto había trabajado en el instituto de estadística cuando estaba en el instituto lo llamaron a mí se me ocurre decir y me dice ¿por qué me llamo? el presidente y yo le digo mirá que ofrecen la presidencia de COPRIN ¿para qué te van a llamar a ti un mayor del ejército? mayor era era mayor del ejército ¿para qué te vas a llamar el presidente cuando se acaba de generar la COPRIN? porque nadie quiere agarrar al presidente de la COPRIN yo me acuerdo como si no yo no puedo aceptar exacto me acuerdo la verdad que dijo no me puedo aceptar fue y volvió el presidente de la COPRIN yo me acuerdo no pero además el argumento el presidente de la República es el comandante en jefe no no y además el comandante del ejército de la francheza quería la partidaria de la francheza el candidato de la francheza cuando vino el golpe dijo que era partidario de la francheza y lo testigo de baja y bueno de la de CERBETE y la COPRIN se me van a decir las cosas del instituto parte de cosas el día parece con un papel y con un rollo claro porque la COPRIN lo que hacía era fijar el precio entonces el escape normal de la industria era bajar la calidad entonces mirá mirá tuve una reunión con los papelenos y lo dejé hablar quejándose del precio que le había usado y después le dije ¿qué dice acá? 40 metros lo medí tiene 28 y otra vez con los del cigarrillo otra la calesita del parque rodó la calesita ¿para qué fija el precio de la calesita? está en el índice no ¿y por qué no fija? y ustedes saben bueno padre lleva al chico al parque rodó sube la calesita no alcanza la plata y vuelve maldiciendo el precio de la calesita entonces pegamos el precio de la calesita y otra vez dice bueno son cosas es verdad dice tuve una unión con Maylos el de los cigarrillos dice y lo dejé mientras él hablaba y saqué un cigarrillo y empecé a hablar y cuando terminó de hablar le dije ve acá está la ganancia de ustedes había bajado la mitad el tabaco adentro básicamente entonces con esa experiencia pudimos diseñar algo que funcionara da valores positivos valores razonables nada más que no marchaba porque era un modelo de costo sin dinero el dinero se adaptaba a la necesidad de caja del gobierno y demás entonces si hubiera que hacer un modelo no lo haría él pues digamos después que me hice economista básicamente como había sido profesor de econometría estadística tenía algo que ver con esos temas siempre de matemática me aburrían como un especializador estadístico el especializador de economía dice pero yo no soy economista economista es serrino es curiel es desastorio pero vos que no soy economista yo me recibí igual soy economista además había estudiado economía en el exterior pero estaba en el área estadística después pase ahora más ser más economista a partir más o menos del 60 este modelo así que el modelo influyó bastante en mi vida bueno la última diapositiva bueno 80-81 me dijo el hijo de un Kelly porque también si no tenía un trato de un hijo después el libro lo aprovecho lo de esa ¿sabes? es el único que bueno entonces como les decía esto yo desde el puro atrevido como cliente lo que hice fue traté de resumir algunas cosas vamos a tratar de esto es curioso esto es lo que dice lo que dice la publicación sobre los objetivos del modelo abajo le puse estábamos en 1968 lo que dice que los objetivos fundamentales eran un desarrollo es metodológico de una de las herramientas modernas en ese económico y después dice introducir al país los métodos más recientes que integran en un sentido el análisis teórico y el análisis antídico de datos de ser llevados por medio de una computadora de gran tamaño cosa que logró su objetivo en ese sentido logró su objetivo y cuando lo sabemos esto lo que le pido era Gabriel que está en Chile ¿no? se corría la computadora esa que mencionaba Gabriel que funcionaba en el centro de conjuntos que estaba en la universidad que estábamos en la ingeniería el planteo era justo del modelo en el periodo de los 68 y 70 y luego como decía el periodo de los 68 y 70 bueno algunas características tenía 137 ecuaciones en el mediano plazo o sea no usa datos coyunturales sino datos trimestrales es recurrente porque las variables generadas por el modelo pasaban a ser endógenas para el próximo periodo del modelo y se trata de explicar el comportamiento de los agentes en los diferentes días estos son los capítulos que tenían las ecuaciones las 137 ecuaciones se agrupaban en alguno de estos capítulos costos precios de salarios producción empiezo por la gente cálida por la gente activa distribución del ingreso semana global comercio exterior y balance a cabo gobiernos como decía era un modelo en cuanto a la cantidad de sectores muy restringido por toda la capacidad que teníamos y los sectores se definen en función del comercio exterior el sector exportador el sector interno y el sector las variables como sabemos las variables endógenas e histógenas en fin locales bien analizado el modelo se ajustó sobre la base de valores históricos del periodo de 1861 y 66 y se utilizó para el periodo de 1861 y 79 acá hay dos cosas que mencionar uno es la carencia de datos de muchísimas de muchísimas variables en ese momento las primeras cuentas nacionales de Uruguay aparecen en el 63 y la otra cosa a mencionar es que en el periodo 67-69 que fue el modelo en el punto central en junio del 68 vino el decreto de congelación de precios de precios y eso de alguna manera también bueno la información de base que tienen ahí las cidades del Banco de la República las indicaciones del Banco de la República sobre monedas también las cidades de la CID de la Comisión de Inversión de la República y algunos datos generados con la CID de la República después estaba el problema de la estimación el problema de la estimación era que el modelo tenía parámetros que podía ser estimado con cierta precisión ¿verdad? porque la información de base era confiable pero había otra cantidad que no o no teníamos datos o lo que se tenía en la sola idea del máximo mínimo entonces primero se corrió con los parámetros más potables seguro y se estimaron esos parámetros y allí se empezó a ver si se podían validar o no las ecuaciones confrontándolas con los y hubo algunas cosas que se detectaron que estaban mal por ejemplo se detectaron otras cosas que estaban bien y entonces a medida que se iban detectando eso como que quedaba firme esos parámetros y luego se fueron agregando de a poco los otros algunos quedarían disparate y otros que quedaban ya ojo porque no había información conmigo pero lo que había una especie de un proceso de experimentación que pasa a este valor que no es confiable el modelo que tenía otra aproximación bueno el modelo tiene limitaciones primero primero que la desagradación de sectores es solo solo por lo cual exportaciones es claro importaciones es claro y el resto quedó en el sector interno de ahí había de todo por ejemplo las actividades de las empresas del estado las actividades económicas comerciales comerciales del estado que aparecían dentro de la industria no apareían separadas en las actividades privadas la actividad bancaria que ahí los datos eran muy malos y entonces quedó la banca estatal y la privada se consideraron como una conjunta y no hay datos no había ningún dato de lo que puede ser la banca para estatal y además creo que para bancaria creo que la actividad tenía bastante importancia bueno y así si no se confió por falta de datos el capital en las instituciones de producción editorial en varios aspectos no se pudo generar la situación de los bancos y no se logró no había datos sobre créditos a largo plazo que tienen influencia muy grande en lo que hay inversión en vivienda esas cosas no se pudo desagradar algo más o menos no, no no es eso de la aplicación en diciembre de 69 una vez que ya se había elaborado el modelo se había estimado los parámetros se decidió hacer lo que decía ahora Arié la importancia del modelo para ver qué sucedería si se aplica tal o cual medio y ahí se abrieron tres alternativas que se llamaron políticas de continuación políticas realmente seguidas y políticas alternativas de contención alternativas a qué de la ciudad de junio una política para nada en las políticas de continuación se abrieron bueno hay algunos datos que mencionaba que mencionaba entre junio de 67 julio de 67 y junio de 68 la legislación igual 186 por ciento anual ahora mirando la argentina era poco pero había sido el récord desde que había registro ¿no? entonces se probaron tres alternativas para la contención de qué alternativas digamos de qué pasaba si la política hubiera cumplido una era sin el decreto qué pasa si no se hubiera aprobado el decreto de congelación de precios de salario la otra era lo mismo pero con lo que llamamos invasión explosiva o sea la primera es no se aprobó el decreto de congelación de salario pero había medidas de contención la segunda era no se aprobó el decreto y la invasión seguida y la tercera era lo que se llamó el modelo de inflación explosiva ampliada ahí hay un momento que el modelo dice no 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 en las tres escenarios se estimó la inflación el tipo de cambio y la evolución de todo bueno la política realmente seguida ¿cuál fue? en este caso era estimar las modificaciones en las situaciones los parámetros que fueran necesarias para que los resultados del modelo continuaran siendo compatibles y razonables con el decreto de 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 congelación a partir del tercer trimestre del segundo trimestre este dicho de otra manera el 27 de junio fue dicho de otra manera en el periodo anterior en el periodo de elaboración del modelo y de validación de los resultados se confrontaba contra lo que lo que había sucedido y ahí o más o menos lo que se pensaba y se ajustaba bueno vamos a hacer lo mismo ahora que ya sabemos que hay entonces el tipo de cambio había sido fijado administrativamente en 250 pesos y en el decreto como fue de congelación de precios y salarios los salarios también fueron fijados tanto en el sector público como privado de manera mental entonces la variable tipo de cambio y la variable de salario que eran variables exógenas al modelo pasaron a este exógeno porque este modelo no tenía sentido digamos calcular las aportaciones de costos hubo que cambiar ecuaciones de precios y de costos porque tampoco tenía sentido pensar que el empresario digamos va a fijar los costos en función de la inflación esperada dependía de la política exacto bueno el modelo no pudo reproducir adecuadamente el resultado de la maturación brisa pero pero marcó que la inflación siga a nivel de ser y acá yo sací unos datos que no sé si estás bien pero la realidad fue que el IPC acumulado entre el tercer trimestre del 68 y el cuarto trimestre del 69 se multiplicó por 2,8 o sea el número índice del precio pasó de 10 en el pie para el impuesto en el que se está bien no, no si es el aumento está bien no, no es el aumento es el aumento y el modelo multiplicado por 1 con 6 para el real y el cambio bueno después está todo otro corrido de modelo con películas alternativas y acá está lo que decía Ariel en el 71 hubo elecciones en noviembre del 71 entonces a mediados del 71 todos los analistas o muchos analistas etc decían que era imposible seguir manteniendo el tipo de cambio el gobierno iba a tener que devaluar la duda era si devaluaba antes del cambio de mando o esperaban el cambio entonces se corrió el modelo bajo dos hipótesis que se devaluara después del 28 de febrero del 72 fue el último día del periodo anterior o que entre 28 de noviembre del 71 en el periodo de interpresidentes digamos se demoró la corrida del modelo y cambió el gobierno y el modelo no salió entonces había perdido el interés la entonces se decidió ampliar el estudio hasta el tercer trimestre del 72 suponiendo que había una devaluación del orden del 50% se supuso también que había mini devaluaciones que acompañarían el aumento del coste de vida y que los salarios aumentaban un 15% los salarios públicos ya habían aumentado un 15% el aumento del coste de vida bueno el modelo daba 38 con 74% de aumento del coste de vida en los tres primeros primordios del año estos resultados se vieron confirmados en sus grandes líneas en la realidad lo decía Ariel que se vieron bastante bien y mostraron y esto creo que es un comentario económico y mostraron que una política de contención de precios que solo observa ese aspecto de contención de precios como objetivo fundamental de la política económica es insuficiente para mantenerse así y termino con esto y esta diapositiva la pongo por una cosa que lo he dicho a Ariel varias veces el intento de especificar las múltiples interrelaciones que se dan en la economía respecto al comportamiento de esa gente fue un aporte fundamental del modelo más allá de las limitaciones anotadas el modelo contribuyó a la racionalidad de la política económica en muchos aspectos no por resultados en sí mismos sino por el ordenamiento conceptual que evitó los decisores de este que estaba pensando en el yo creo claro yo creo que este hombre que está acá al lado de mí cambió total no sé si cambió pero estructuró su razonamiento en temas económicos en función de las interrelaciones que nos ha dado el modelo yo lo he visto muchas veces todos sabemos que en economía a veces alguno dice bueno habría que mover un impuesto más rico pasa esto pasa esto y pasa esto y pasa eso esa relación la tiene de forma clarista alguna vez en el gobierno de la calle se concedió un aumento por fuera del presupuesto y dijeron este aumento va a tener tal efecto y ahí él me dijo mira vos se comieron que las jubilaciones se ajustan y cosas así entonces creo que en ese sentido vos no sé si estás haciendo forma de razonamiento incorporó de tal manera las interrelaciones que mostraba el modelo que es que es es una computadora en el modelo no participe nada diciembre del 71 pero yo creo que me acuerdo que el grupo de modelo decía que barbaridad van los datos a la facultad de ingeniería y hasta que tenemos los resultados que una corrida pasa más de un mes o sea que mandaban no sé si estoy en lo cierto pero yo me acordaba que en los corrillos decía mandamos todo para correr y al mes nos vuelven los resultados y al mes yo qué sé imagínense hoy que era histórico entonces la farsa la falta la falta de poder tener la computadora en el salón de al lado de manejar la programación era era un inconveniente muy grande ¿eh? Anselmi Anselmi y este entonces la verdad que fue un esfuerzo impresionante ¿no? este y paciencia en la comisión de informática creo la presidenta que dio la pandemia que lo hizo el Instituto de la Comisión y trabajaba uno de sus años en el país entonces como parte de formación de la propia comisión nos dio un curso de IBM suborport en 15 días simplemente aprendimos a hacer o a una una semana bueno yo nunca pude hacer algo de institución estaba ahí con esa semana recibió un agrimensor que tenía el programa más difícil de agrimensure y lo recibió el viernes y el lunes del bebé contestado le pidió que otro problema tenía el agrimensor le dio todos los problemas de agrimensura y es borre los rumores que a los 15 días tenía todos los problemas de agrimensura por computación con un estudio de información de una semana la idea de que hay personas que salen fuera de la caballada el instituto el instituto de estadística se mudó del local de allá arriba de Eduardo Acevedo para acá y este y como toda mudanza una de las cosas que no podemos encontrar una caja de madera de este ancho y de unos 50, 60 centímetros digamos que es como una caja de zapatos alargada y adentro están todas las tarjetitas y corre la la idea de que esas tarjetitas son del dichoso programa este digamos no, bueno una de las cosas que no podemos encontrar es eso que bueno que con un poco de paciencia hasta se podrían leer porque las pones así a la luz y decís esto debe ser una A for A igual 1 tú no sé cuánto viste una cosa por el estilo vamos a encontrar vamos a encontrar vamos a poner bueno gracias a el profesor Galmés y al profesor Gabriel por la charla algunas preguntas que tenía medio que Rosa me ganó de mano diciendo básicamente cuánto era lo que duraba una una corrida yo no sé si alguna de las cosas eso estaba de alguna manera en el documento ese no o sea que lo que tiene son resultados pero ese tipo son más que nada parte del folclore del modelo ideas digamos de cuántas veces lo corrían no tengo ni idea por el propio claro bien bien Gracias. 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 Además, es un gran desafío, porque la semana que viene que empecé la clase, me toca hacer una candidatura. Bueno, parte de esta historia es contar justamente cómo era hacer simulación porque la mitad del curso es sobre simulación de un teclado, es contar cómo se hacía la simulación hace 60 años pero eso ya nos tocó tomar oral de multivariado entonces una de las preguntas es un tipo de técnica de clasperización que son de clasperes jerárquicos que implica manejar una matriz de distancias cuadradas entonces el Google le preguntaba, a ver, ¿qué cantidad de observaciones tenés? no sé, 1200 ¿te parece de todos el algoritmo? porque si tenés que hacer una matriz de distancias, ¿cuántos tienen matriz? a un chat de celda entonces ese persona va a dar cuenta y eso realmente lo hacían y duraba 2-3 minutos eso es imposible ahora que el profesor Gabriel habló de Jorge Blanco yo me acuerdo cuando yo arranqué para trabajar con Miguel en el 91 con Jorge que empezó en todo el tema digamos de la actividad yo me acuerdo que era una estrategia no se puede hacer clasperes jerárquicos porque imposible porque no hay una máquina que resistir eso que ya teníamos nuestra independencia en el 91 no se dan cuenta lo que es tener una máquina yo siempre con respecto a eso es como un ejemplo capaz que es ridículo pero cuando uno ve las catedrales góticas y dice ¿cómo estos tipos hacían esto? si es herramienta de cálculo ¿verdad? con un que todavía si alguien leyó el hospital a la tierra te recomiendo agarraban una una no dibujaban en lápices en papel ni dibujaban como esta con arena y ahí dibujaban pero tiraban para que nadie se enterara de cómo lo habían hecho yo digo la distancia que hay entre eso y la ingeniería de hoy debe ser más o menos la que había entre las potencialidades de cálculo en los años 40 digamos y ahora ¿verdad? de las cosas que me parecen súper interesantes que están contando no solamente bueno lo anecdótico y la evolución histórica obviamente que hay distancias en lo que son los avances tecnológicos y la posibilidad de hacer cálculos mucho más exactos o hacerlos propiamente o de disponer de información porque parte de lo que ustedes también comentaron que es súper importante es la no disponibilidad de información y lograr generar un modelo que asimile de alguna manera algún aspecto de la economía con una limitación muy importante lo que tiene que ver con la generación de información es también una limitación tan grande como la propia limitación tecnológica ¿no? eso es súper importante y esto por supuesto que a medida que pasa el tiempo esas cosas van mejorando se va incorporando bueno muchísimo más información en la medida que además se puede procesar y lo otro es la cooperación ¿no? esto que comentaban ustedes la posibilidad de generar cooperación no solamente a nivel de empresas privadas o con la universidad o entre distintas facultades o bueno a nivel de hacer formación de estudiantes de ingeniería en econometría en la facultad bueno todo ese tipo de cosas me parece que es súper valioso y que también que obviamente ahora se generan quizás con una dinámica mucho más sencilla pero que en aquel momento fueron también semillas de todo ese desarrollo de la facultad y de la universidad en sí misma así que bueno muchísimas gracias por todo eso una anécdota que no tiene que ver con el modelo y es una anécdota de 1980 1985 con el censo siguiente ¿no? en 1985 volvimos a la democracia Dabrie fue designado director de OPP y me llamó para ver si lo acompañaba como directora del INE y ahí estaba el censo del 85 ya casi cocinado porque yo entré en abril del 85 y el censo iba a ser en octubre de 1985 estaba Uruala Andina que era el director del censo y yo me tuve que subir al proyecto y en ese proyecto había una importante donación del Fondo de Población de Naciones Unidas y entre lo que compraba con ese dinero era un computador IBM usado un computador IBM usado que salía en Estados Unidos del orden de los 150 mil dólares y bueno ya estaba decidida la compra ¿te acordás cómo se llamaba el consultor que nos ayudaba en aquel momento el Fondo de Población que era amigo de Jorge Valle Bimber Bimber ah bueno ahí entonces este llegó el computador no sé qué serie era si 380 o no sé qué llegó el computador había que poner un aire acondicionado que salía 50 mil dólares que hubo que poner de rentas generales de rentas generales 50 mil dólares y el mantenimiento anual que cobraba IBM por ese computador era más que el costo de la compra 150 mil dólares en el año 86 tuvimos que pagar a IBM para sacar el censo y el censo demoró dos años en salir con tantos digitadores y todo imagínense lo que evolucionó la tecnología en esos años de los 80 que cuando terminamos el censo tres años después ese computador lo tuvimos que poner de chatarra para que se lo llevaban porque el costo de mantenimiento de IBM era insoportable y solo se usó solo se usó para procesar el censo del 85 ya después vinieron los computadores personales a fines de los 80 o sea de que el desarrollo tecnológico en esos años fue y uno mirándolo para atrás dice ¿qué? si uno hubiera tenido la mínima idea ¿no? de esa compra donada y todo lo que acarrió después de costos imposibles bueno agradecemos a los expositores los profesores muchas gracias nadie más nadie más ya me lo hubo datos no hubo no sé si de simulación yo creo que son modelos como parcial no por ejemplo no lo así me tienen seguro pero no en fondo cuando vienen vienen con unas computadoras que tienen todo encajado las cifras y las cambian y ven lo que pasa el lío cuando hay una variante que no la tiene ya no lo pueden hacer